Me llamo Eva Scherf, tengo 18 años y formo parte de la Orquesta de Cámara de Centro del Conocimiento y de los talleres de cuerdas de la Orquesta Juvenil. En mi casa siempre se escuchó música y desde chiquita me interesó la orquesta, el sonido de cada instrumento y por suerte mi mamá se dio cuenta de eso y me dijo, ¿querés estudiar violín? A mi hermano también. Entonces nos llevó a lo que en ese momento estaba empezando recién, los grillos, la banda del grillo se llamaba. Ahora son los grillitos sinfónicos. Y tenía 7 años. De todas maneras, cuando escuchaba en casa la música y escuchaba el violín, mami, ¿qué es eso? Yo quiero tocar eso. Y bueno, así fue. Yo disfruto mucho de trabajar acá en la orquesta porque es un ambiente agradable. Somos todos buenos compañeros, hay ese ambiente de seguir creciendo. y bueno, creo que todos tenemos como meta de ser cada vez una orquesta mejor y tocar obras más difíciles y llegar al público, tener más público, que venga a disfrutar de lo que hacemos. Bueno, yo toco segundo violín en la orquesta de cámaras y es una cosa de todos los días, no te podés desconectar porque estamos acá desde las 8 de la mañana haciendo técnica, calentando, a las 9 empieza el ensayo y cuando termina, cada uno se va a su casa y tenemos que seguir estudiando, seguir viendo las partes de la orquesta o lo que cada uno individualmente está estudiando todos los días. Y para mí la música es muchas cosas. Es un lenguaje mediante el cual llegar a otras personas sin decir ni una palabra, expresar los sentimientos. Es un cable a tierra. Cuando no hay nadie está la música. Es un arte principalmente. Y creo que es una forma de hacer el mundo un poquito mejor también. Como, no sé, no tiene palabras. Es algo para elevar los sentimientos. Es algo para elevar los sentimientos. ¡Bien! Gracias.